Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos la marca automotriz japonesa Subaru presenta su nuevo WRX para dominar los rallies de América del Norte y bueno, como sabemos tanto Travis Pastrana como Brandon Semenuk van a participar con dos ejemplares en la siguiente temporada 1024 del campeonato estadounidense ARA y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el reciente día miércoles la marca Subaru reveló su automóvil de rally basado en el nuevo coche WRX el cual es previsible que continúe la tradición de su predecedor y domine los campeonatos estadounidenses los siguientes años y bueno, construido por Vermont Sport Car, este nuevo coche WRX de rally está basado en el primer WRX de la última generación que es comercializado precisamente en América del Norte y utiliza un bloque de 2 cilindros boxer de 4 cilindros que tiene como potencia 324 CV y como par tiene 515 Nm siempre a los 1,52 V de sobrealimentación que tiene la brida reglamentaria de 33 mm de diámetro y bueno, la potencia llega a cada una de las 4 ruedas mediante una caja de cambio secuencial de 6 marchas marca Zaved los amortiguadores y muelles son de R53 mientras que el resto de la suspensión está fabricado por la mismísima Vermont Sport Car y bueno, Subaru también afirma que una gran parte del desarrollo de este nuevo coche se enfocó en la seguridad, posee una jaula de seguridad con especificaciones de la FIA soldada a la carrocería un depósito de combustible hecho con Kevlar de 82 litros y asientos marca Sparco modelo SDB Prime con tejido auto extinguible en caso de incendio y bueno, este nuevo coche va a debutar en el ARA Ojiwe Forest Rally del que se van a disputar entre los próximos días 24 y 25 de agosto el piloto de la marca automotriz japonesa Brandon Semenuk y su copiloto Keaton Willans van a regresar para esta competencia Rally mientras que Travis Pastrana se va a unir más tarde en la temporada con un segundo ejemplar y bueno el nuevo Subaru es impresionante la oportunidad de pelear otra vez con el bicampeón Brandon Semenuk hará que nos divirtamos eso declaró en un comunicado el mismísimo Pastrana y bueno cuando Brandon se unió al equipo yo era el veterano pero ahora se ha dado la vuelta a las tornas y ahora espero aprender mucho y regresar a los puestos de cabeza solo he estado fuera un año pero han cambiado muchas cosas y estoy listo para este nuevo reto hasta el momento Subaru conquistó el campeonato nacional ARA en 5 veces durante los recientes 6 años y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao, 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 chao